El Teotihuacán El Teotihuacán Es bastante bien nutrido En cuanto a piezas De muchos estilos Realmente es una maravilla Lo van a poder ver en algunas fotos Con calma Pero bueno, son políticas estatales Que hablan de la ignorancia Y la indiferencia de los gobiernos Y todas las secretarías de cultura Que no valoran Igual como podemos ver en el valle También invadido Hay grandes zonas Probablemente el pueblo Estaba ya también abajo Vestigios que quedaron también cubiertos, olvidados o que ya también fraccionados para esta finalidad de todas las construcciones y desarrollos mobiliarios y demás. Y pues bueno, así que podemos apreciar como el valle, también todas las ciénagas prácticamente se perdieron y es algo a destacar, que se tiene que valorar y pues bueno, hace falta igual mucha difusión, mucha voluntad de las autoridades estatales, municipales y federales para rescatar un sitio como este. ¿Y el pueblo? Sí, sí, el pueblo. ¿Es el pueblo que tiene que ser? Sí, entonces eso es importante, ¿no? Que también una zona arqueológica como tal, pues debe ser cuidada, resguardada y los beneficios sean también para la gente del pueblo, ¿no? Como dices, dar la cruz, mientras más se conozca, más recursos hay para conservarla y demás. Esta política de no permitir medios de filmación y eso, esa política está al servicio de la... yo mejor no hablo de eso, ¿no? Pero realmente está en contra de nuestros intereses como pueblo y de los intereses de las raíces. Pero, por otro lado entiendo que de alguna manera hay que cuidar que no se use mal el sitio. Pero eso es muy diferente a que venga un ciudadano cualquiera y pues se lleve el recuerdo del sitio. O mejor todavía que se rescate para el uso original. Porque hay que tener en cuenta que un santuario fue construido para un uso muy específico. Y eso hay que rescatar. Sí, por ejemplo, aquí de Teotenango, también es interesante que se encuentran diversidad de estilos en las piezas y también la ocupación de esta montaña. Hace falta mucha investigación, pero por ejemplo hay datos que hablan acerca de la ocupación otomí, alrededor del 200 después de Cristo. Y después Teotihuacán también utilizaron este sitio para... Bueno, estamos viendo los valles y se ve de observación tanto para las rutas económicas y militares, pero seguramente también astronómicas. Ya que hay unas piezas en el museo que lo muestran. Y también ahorita que vamos a ver algunas estelas por acá arriba que nos van a dar muestra de justamente esa importancia. Entonces, después de los Teotihuacán, o sea, el periodo posclásico, llegaron los Matlacincas. Que por ejemplo, Frank, Matlacinca, ahí demiten que es la gente de las redes. Matlacinca. Oh, mira, de Matlac. Entonces, las ciénagas que están allá abajo en las llanuras, se habla de cómo lo conocían los mexicas, ¿no? También es el nombre que le daban los mexicas, el náhuatl, a la gente que habitaba en los valles de Toluca, Lerma, toda esta... Que es uno de los más altos también de México, ¿no? Entonces, hay varias teorías. A mí me llamó mucho, por ejemplo, Este, que en lengua originaria era Nanapiltin, algo así, la gente matlacinca. Nanapiltin, ¿se llamó? Sí. Oh, qué curioso. Nanapiltin. Entonces, bueno, mucho se ha perdido, ¿no? También Teotenangos, en Náhuatl, y bueno, también en el jeroglífico Topón. Nanapiltin, ¿qué es como pequeña madre? O sea, algo así, o sea... Piltin, sería niñito. Niñito. Y Nana, pues sí, padre, de alguna manera. Es como los niños. Sí, o sea, también han sido llamados, bueno, la gente del maíz, o sea, pero en Matlacinca. Sí, es Matlacinca. No con K, sino con T, Z. Sí, sí, sí. Y de Matlacin, el número... Fescadores de la cultura. ¿Eh? ¿El Matlacin, el número? No, no, porque ahí no es Matlacinca, sino Matlacinca. Matlacinca. Se que es Matlacinca. 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 De Mamatla, sí, la red. Como el del censo en Mamatla, de ese 400. Las redes o los escalones también. Y eso también, o sea, la retícula celeste, ¿no? O sea, es interesante ahí esa perspectiva, ¿no? Sí, porque también puede significar los escalones, no solo la red. Y estoy viendo que aquí hay que subir una cantidad de escalones para llegar a este sitio. Y está escalonado, si te fijas, todo está escalonado. Mira que bien se nota ahí. Sí, ahorita lo vamos a poner, pero pues bueno, vamos a continuar con el recorrido. Y ojalá que lo disfruten para que la gente que pues no haya tenido oportunidad de conocer este sitio, pues vengan, ¿no? Porque una cosa son las fotos y el video. Es un poquito más cercano, pero para que puedan acercarse, ¿no? A este que es nuestro patrimonio. Sí, sin duda los que pescaban con redes en el lado, pero esto es Mamatla también. No, 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 no. También vimos el dos conejos allá abajo. Sí. ¿Recuerdas? Asociado a un celote. Con el celote. Sí. Sí, se ve bien. ¿Es dos conejos? Dos conejos, año dos conejos. Día nueve casa. O será al revés, día año nueve casa, día dos conejos. Es que allá abajo había un año dos conejos. No, este es el año, ¿no? Sí, pero este está en el recuadro de año también. Sí, seis, siete pinta. ¿Nueve? Nueve, veo, sí. ¿Nueve? ¿Qué? ¿Casa? ¿Casa? Sí. Ah, este es el año. Nueve casa. Mira la cinta de año a la derecha. ¿Qué ves? Así que este es el año, diez días. ¿Los conejos van a bajar? Se tiene en la esquina superior, tiene algo también. ¿Ese? ¿Ese? ¿Las orejas de conejos? ¿No? Sí. 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 Hola, ¿verdad? Sí, que tiene en la esquina de casa. ¿Dónde te le encuentras alguna cosa? ¿A dos conejos? ¿Se me quita a dos? ¿Esta? Este día cayó 45 días después de aquel. No le encuentro el pie. 45 días después de aquel. Sin duda. Sí, a ver, de 13 de mayo a 45 días, pues sale a un día. Bueno, bueno, sí, sale cerca el solsticio de verano. ¿Está devorando un corazón? No sé. Sí, es solsticio de verano, sin duda ninguna. Está devorando un corazón, sí. No, no, no. Sí, es un estilo que había parecido anteriormente. Pero ya es la mía. ¿Y hay una serpiente? ¿Cuánto es serpiente? A ver, sígueme. ¿12? No sé. ¿12? Serpiente y luego son otros. ¿12 muertes? 12 muertes, ni 15. ¿13? ¿Venado? Venado. Mazate. ¿Y? ¿Casa cuánto es? ¿Conejo cuánto es? Uno. ¿Y de uno conejo a dos conejos cuántos días hay? ¿De uno a dos cuántos hay? 40. 40 días. Más 5 que ya contaste, 45 días. Súmaselo al, para esta fecha, como al 10 de mayo. 10 de mayo. Más 45 días, ¿cuánto te da? ¿Qué? Te da 30. ¿Sí? Al 9 de junio, más 15. 24 solticios. Claro, solticio visual. Sí. Muy bonito. Es estilo teotihuacano, esta y aquella, la chiquita es de Mekica y esa es de Teotenango. O sea, esa es parte de ahí. Es más la chiquita. Sí, la construcción de vivienda allá. Sí, de hecho, ahí hay pirámides de estilo de México. Pero sí se ve que todo es posclásico. Porque en la época teotihuacana era más, digamos, más sensible, más tranquilo. Pero aquí sí hay que gastárselo para llegar. Sí, sí, que fue cuando ya se supone. Aparte, para conquistar aquí tienes sección por sección, si te fijas. ¿Ves donde queda puedes emboscar? Las topas debieron estar por allá. Despacio. Me imagino que cuando está nevado, bien nevado el nevado de Toluca, nos va a ver desde aquí impresionante. Y se siente sano el clima acá. Oye, vieron estos días allá en el DF cómo se resulta. ¿Será que Hecat a lo mejor estaba en los dos lados, pero recibió su fuerza a partir de esa intuición? Porque vinieron a un son de paz, no hubo guerra. Le dieron toda esa zona de allá. Y las yacas son principalmente de allá. El Copilco entonces es de Hecat, redondo. Sí, pero eso empieza a aparecer por excelencia cuando vienen estos señores de allá. Sí, de hecho todavía por el 80, que no se habían descubierto tantas pirámides circulares, 80 hasta antes de los 90, la única pirámide circular que se conocía era la de Cuicuilco, que era la única pirámide circular. En el 92 salen las de Jalisco. Y ahorita ya se han descubierto un poquito más. Sí, pero antes se pensaba, de hecho hasta principios de los 90, que todas las pirámides que en Mesoamérica eran cuadradas. Se creía que las redondas eran más bien excepcionales. Y que nada más se había descubierto nada más una, la de Cuicuilco, y se pensaba que era la única, incluso en América Latina. Pero que ya usted ha venido a Sinzunzan o Sinzunzan. Sí. Ah, viste, allí se ve claramente la yacata. ¿Sí? ¿Dónde está Sinzunzan? Allí en Michoacán, adelante de Páscuaro. Ajá. Allí está Sinzunzan. Y ahí se ven muy claras, ese tipo de construcciones. Ah, sí, 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 muy bonitas. Y sin embargo, la zona es de influencia suramericana. Entonces, pero no se puede decir que antes no hubiera. Y son cuadradas, esas son. Sí, y encima tiene el templete redondo. El templete redondo, sí. Son las yacatas ahí en Sinzunzan. El plan es la base cuadrada, templete redondo, techo triangular. Sí, es simbólico. Hay unas de las de Huachimontones, ¿no? Huachimontones, esas son muy lindas. Es muy extraño, pero también. Son rarísimos. Circulares, plataformas circulares. Sí, esas son que ya son del 92 que ya se descubrieron. Así es, en apenas de 100. Incluso antes en arquitectura, en la Escuela Nacional de Arquitectura, cuando había historia del arte, desarrollos arquitectónicos, como se decía, la única pirámide circular es la de Acuiculco. Y así te lo ponían tal cual, ¿no? Bueno, no había más datos ni evidencias de que hubiera alguna otra. Eso es más pequeño también, es más difícil de ver allá arriba. Digo, pero lo que tiene y sobresaliente la de Cuiculco es su... que es un monumento, es muy grande, monumental y muy antiguo, porque incluso esa la tachan como antes, cuando hizo explosión el Chitle, por ahí la tachan. Antes del Chitle. Antes del Chitle. El Chitle fue que ya se... ¿Y las de Michoacán? No, pues esas son... Sí, son como del mil... Sí, son como del mil... Como del 500 al mil. Sí, como del mil. Todo menos es cuando empieza a ponerse aquello. Y ya después del postclásico es cuando agarra ese. Se convirtió en un estado poderoso. Pero la instrucción suramericana, por la lengua, se fecharía hace 700, 600. Más o menos. Entonces, pero te voy a decir, para entender la arquitectura, eso es lo que tienes que estudiar la de Pantone. Llegar el momento que se vea como una misma continuidad. Pues yo creo que se había influencias. Mira, de hecho, se habla que hay mucha influencia desde dentro de lo que es el arte y la construcción con las culturas mesoamericanas, lo que estamos hablando, porque iban bordeando. Bordeando todo el continente. Y que de alguna manera también ahí en todo lo que es la zona de Yucatán, Chichén Etzá, que tenían comercio con todo lo que era el Caribe. Y se piensa que Tulum era una especie como de faro. Ah, de la ruta maya. De la ruta maya para los que venían a comerciar y que les servía como una... Hay muchas distancias en la costa. No iba grande, pero hay montones. Incluso islas mar adentro ya servían de... Había una ruta importante de Caribe. De comercio. Pero la de Perú varían por el Pacífico. Y entraban por la curva sur de México, ya para la parte de Salvador. Sí, que era muy importante el comercio, porque la gente a veces piensa que era este... Allá poco se iban caminando y atravesaban la selva. No, el comercio era costero y donde había las condiciones favorables penetraban hacia el interior de la tierra. Bueno, del continente. Pasaban por todo el Caribe, así que ni siquiera se quedaba en la costa. Sí, sí, sí. Mar adentro. Sí, sí, sí. Porque todo el Caribe, hasta Puerto Rico, que está, ¿cuánto estará de acá? Miles de kilómetros. Encuentra la evidencia bastante. Sí. Sí, entonces que eso fue... Y que había un intercambio muy, muy, muy fuerte de lo que era comercialmente. Algún día les voy a llevar imágenes para comparar esculturas y cosas de Perú y de Mesoamérica. Para que vean que... Incluso pienso que hubo importación de arquitectos, o por lo menos de artistas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que... De los plásticos. Que de alguna manera la influencia plástica... Que ha llegado gente que ya importaba, a ver, haz metado el trabajo, pienso cómo va a decirlo. O sea, bueno... Vamos a ver eso, José. Me supongo que como race y especie humana, lo que se da ahorita, ¿no? Lo que se dio en el viejo mundo, bueno, allá que se tenía igual, ellos mismos, dentro de lo que es toda Europa, ves, clara la influencia arquitectónica, escultórica y todo. Claro. ¿No? Y aquí me supongo que salió lo mismo. O sea, no como se pensaba, de que eran pueblos remotos, aislados y que nada más estaban en su comunidad y de ahí no salían. En el futuro se va a ver bien eso. Ahora apenas empieza la que lo guiamos. ¿Ven? 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 No quiere sentarse en el pasto. No quiere acostar. No quiere sentarse en el pasto. No quiere sentarse en el pasto. Sí. ¿Qué parece que sale? ¿Qué rayos? Sí, ¿no? Ah, mira. Sí, hombre, eso no tiene algamaza ahí. Eh, igual, y si es que vamos, se encuentran con salas. Es capaz que... Ya piñachán debió revisar esto. Como todos los lados hicieron calas así en las cruces. Sí. Aunque me imagino que va a quedar mucho. La fuerte de los angulares. No, de hecho, ésta está como... Ya... Ya acá arriba... Ya la... ...la pilla. Claro. Bueno, hay que regresar porque, sí, por allá, sí, por eso se ve, redondeado. Entonces, hay razón en lo que dicen, este es el templo más alto y más entre. Sí, aparte debe ser bastante más vivo. Al menos la parte superior. Si todos tenían la T para allá, ¿verdad? El asa de los... Por lo menos la parte superior es la de abajo, lo encajonaron. Luego, cuando pusieran la T exactamente. La alzada. Igual que la que está ahí en Tino Suárez, la parte de abajo cuadrada, la de arriba redonda. ¡Ay, mamá, qué feo! Digo, ¿y ya le ves tú todo aquí? ¡Claro! Sí. Digo, ¿de acuerdo? Pues, acá está. Sí, mira. Digo, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Digo, ver ese plan que viene, ¿verdad? Digo, ver si no se puede ver si no se puede ver, ¿verdad? Digo, ver si no se puede ver si. En el templo, ¿verdad? No, lo tienes que ver. Sí, mira a ti. Tu envía para por el de abajo, ¿verdad? No, no lo tengo. Sí, sí. Y no con un cacharro electrónico, con una brújula que sirva. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Todo el cerro de aquel lado está costumiendo ya. Ahora ya se está llegando hacia esta zona. Sí, pues ya se subieron. Está claro que el sitio va en lo menos dos o tres veces más. No, más, como unas cuatro veces más. Y ese montículo sí se ve más alto que este. Sí, de ahí está principal, sí. Ah, pues de hecho como que se ve una especie como de barda, ¿no? Sí, sí, y mira arriba. Allí ya. Se ve todavía el... Igual estas. Sí, y delante ves la planada. Debe tenerla todavía. Sí. Sí, también las torres de luz. Igual quién sabe cuántos monumentos habrán tirado. ¿Dónde los pusieron? Sí. Porque sí es un punto estratégico ahí para ver el nevado de Toluca. Entonces, por ejemplo, Teotenango, en el jeroglífico del topónimo, tienen la mitad de un sol y luego una montaña ahí con lo que sería un grados. Ajá. Medio solteros. Sí, tiene almenas. Y las almenas son Tenanco, lugar de almenas. Ajá. Sí. Pero no solo significa almenas, sino también peñascos. Ajá. Y pues bueno, también hace alusión ahí a las puntas que tiene el volcán y pues la relación que tiene con el sitio, ¿no? Eso es muy importante. Sí, pues sí. También debió tener, o debe tener, una razón astronómica. Exacto. 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 ¿Qué es lo que tenemos que explicar tanta construcción y se ve que está bien orientado? Incluso este, como punto astronómico, es un punto de observación. De observación astronómica. Sí, es un punto de observación. ¿Está muy rápido por ahí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale. A ver si te la encuentras ahorita. Ajá. Sí. Ahí estaba en el museo. Sí. Ahí está muy bueno. Me acomodaron los fachados. Claro. Ajá. Me acomodaron los fachados. Es más, me parece que hay redondeado por atrás y el frente para allá. Ah, ese tiene el finito, ¿no? Ah. No, pero esto es. Que ahora está cubierta. O que se desmotó para hacer la otra, porque le cambiaron el plan. El plan, ahí es donde va a desaparecer. Era para acá y ahora lo pusieron para acá. Ajá. Debe ser este allá, o este acá y el norte hacia el frente y el sur hacia atrás, pero es que nos dan las sombras. No venimos de acá. Sí. Ese es el este. Sí. Entonces de acá. Este o este. Este o este. Este o este. O sea, el sol sale por acá. Sí. Y para acá y el sur. Mira el vestigio de una construcción anterior. Con puerta y todo. Después de eso lo rellenaron para poder jugar pelotas tranquilamente. Sí. Y hasta el pozo y todo. Sí. Sí. Y son dos habitaciones. Ese es el que había que entrar en una puerta hacia acá. Por lo tanto aquí había algo. Y su plan era para allá. Ajá. Y ya después de ahí lo hicieron. Bueno, sí. Bueno, de pelota que de aquí es de donde sacaron los dos aros que llegamos allá abajo. Los aros. Los aros. 42.9 metros. Y se le hubieran dejado la marca donde estaban, para que la gente se dé cuenta, ¿no? De cómo era el aros. Sí. Sí. Oye, pero es muy... A mí me emociona ver el estuco así de... Esto nos da la idea de cómo era una habitación. Claro, sin la pintura y después de mil años, ¿eh? Sí. De deterioro. No, no, no. Pero es que se ve que eso es un pedazo de pared ya caído. ¿Ves? Y si tienes jugadores corriendo aquí. Ni modo que les hagas esa cala, ¿ves? Ese hueco no. Esto debió estar relleno. Relleno ya después que lo rehicieron. Y el aquiero lo abrió para... Porque esto es una habitación con entrada por aquí. Ajá. ¿Ves? ¿Ves? Luego no existía nada de esto. Mira, el Temazcal este... Se entraba directo desde allá abajo. ¿El Temazcal? ¿Ves? ¿Ves? Había otra etapa muy anterior que tenía otras cosas. Otro nivel. Sí. Y no existía entonces eso allí. Se entraba directo por una escalera que debía estar más o menos por acá. Pero así por allá. Y mira, estaría abajo todavía. Sí. Y después se rellenó. No puedes poner a jugar hombres aquí con eso al borde. Estaba relleno. Sí. ¿Y esto qué sería este...? Es el Temazcal. Es el ombligo del Temazcal. ¿Pero tú crees que sería de interno? Sí. Sí. O sea, aquí está... Se tapan. Está la... La base de la construcción. Seguramente esto era adobe. Barro. Cuadrado. Cuadrado, sí. Ellos hacían cuadrado. Para no disipar calor. ¿Sabes eso tú? ¿Te lo enseñaron? Sí. Paredes enlizas y techo liso no disipan calor. Pero si es así, sí. Disipan. Hacia afuera. Sí. A ver, a ver, a ver. Pero se me hace muy raro que tuviera un hogar dentro de... Dentro del Temazcal. ¿En qué? Como fuego, ¿no? No, 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 no. Es el ombligo. Las piedras se calentan afuera, ¿eh? Y se meten las piedras. ¿Y el canal para qué era? Para el agua. Para rodar, ¿eh? Para rodar el agua. No, para desahogar las... Sí, sí. El agua porque se les rocian. Un buen de piedras. No, sí. Para tan poca gente, ¿cuánto cobran acá? Unos... ¿Qué será? Ocho y ocho, no, no menos. Sí, sí. Tú sabes más que yo, ¿no? ¿De qué? No, tú veras que sabes temas caros, ¿no? No, eso es de Dios. Ah, que le cabrían aquí? Sí. Sí. Nunca. No más. No más. Pues bien acomodaditos unas... Quince. Quince gente, sí. Tranquila. Mucho. Debió haber entonces un templo por aquí. Porque esto se hacía al lado del templo, generalmente. Sí, de hecho... Sí. De hecho... De hecho, pues esto tenía que este... Sí. Y estos tejamaniles, generalmente, igual se descubrían encima de... 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 De barro. De barro. Y todo esto, pues era hecho con... Con adobe. El temescal tenía paredes de adobe y techo de tejamanil, que fue complemento. Sí. Las habitaciones de que se llaman al lado sur del juego son parte de la unidad. Están formadas por paredes de adobe y pisos de chal. Y cuentas... Y cuentan con... ¿Qué es lo que decías? ¿Eh? Lo que decías. Una práctica común en Mesoamérica fue la de construir nuevos edificios cubriendo los yaques. Sí, claro. Para aprovechar ya la base y... Sí. Pero sí, eso estaba cubierto. Por eso te digo que ahí abajo debe haber... Abajo todo esto tiene que haber construcción. Y aquí también. Sí. Y el plan... El piso estaba por allí. En esa época. Uh-huh. Ok. Pero con todo son varios metros por encima de... De la plaza. Así que tuvo que haber una escalera que ahora está ahí cubierta. Sí. Muy probablemente. Sí. Sí. Aquí debe haber marcadores. Bueno, ahí está la estela. Paso cenital del sol. Sí. 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 Entonces, por ejemplo... Quiero llevar a que una... Fueba. Tranquila. Ah, seguramente. Contraste a conducción. Debe haber nada. Lo que pasa que... Una vez llegó... Esto se los voy a decir porque es una cosa impresionante. Eh... ¿Sabes la historia de Aveni en... ¿Aveni? Nada que se está hecho. ¿Oyeres hablar de Aveni? Sí. ¿Aveni fue un... ¿Estuvo italiano? No. No. ¿Eso? Me lo he dicho eso. Aquí es lo norteamericano. Y en los años 80... Cuando realmente... Todavía se sabía muy poco, eh. Por eso es mi respeto. Él llegó a... 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 Y se sentó... En Montemán. No sé si has ido. Sí. Viste que hay una pirámide que es excéntrica. Que tiene cinco puntos. Y uno está apuntando así. Sí. ¿Así? El observatorio. Y él se sentó allí. Estuvo mirando, mirando, mirando. Y dijo... A ver... Déjame reconstruir en mi mente cómo estaba el cielo. En el momento que construyeron esto. Y dijo... Vamos a suponer que fue... 300 y 200... Bueno... Empezó a mirar. Y dijo... Bueno... Casiopea salía por allí. Allí debe haber un... Una cueva de observatorio. Dijo exactamente dónde. Excavaron. Ahí estaba la cueva de observatorio. Lo cual... Esa fue la primera vez que llegó la gastronomía mesoamérica. Y demostró que sí funciona. Porque de no haber sido por esa perspicacia... Hubieran tenido que hacer una zanja de quién sabe cuánto. A lo mejor le pasan al lado y no ven el... El observatorio. Qué cosa, eh. Entonces la forma... La... La... No, no, no. Mira, los desagües. Desagües, mira. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. O es un nicho. No, no. ¡Órale! ¿Qué sentido tiene un nicho ahí? Y hay otro allá. Y otro allá. Ahí ya. Ahí ya se le ponían cargadores... Pero... ¿Qué sentido tendría aquí? Ah... En todo caso... Habría que esperar que hubieran otros dos por allá. Ajá. Sí. Debe haber, ¿no? Para cada rumbo. Ah, sí. Pensé que era una tubería, pero no. Sí, también. Está muy bien hecho, pues. No. No, no. ¿Qué sentido? No. 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 Hay otra que está acá en la otra esquina Son rojas impresionantes Tratamiento del día Ah pues ve que trabajo Mira aquí que bien se ve Órale Que tiene Y es en una época en que se podía entrar desde abajo Ajá Mira este muro es de relleno Pero es paredes lisas y es muro asimétrico Así que había aquí un plan de entrada Con habitación y buena piedra A ver ahí voltea No se preocupe Vicente No es para tanto Tengo que venir un poco más a menudo aquí a sus convocatorios Pero allá abajo puede que haya relieve y cosas Aprovecharon muy bien esa Si Si Aquí arriba de la pirámide no me puede La posición es muy bien Claro Aquí arriba de la escalina Aquí te trae la frente Ahí está la Es como Penacho Si el borde en vez de quitarlo lo aprovecharon Los sacerdotes Los guerreros Los astrónomos También hay que pensar que para allá estaba inundado No, 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 no. Sí, está bastante bacana. Mira, ya hay algo cubierto. Sí, ahorita vamos. Pero, ¿por dónde? Por acá. Sí, está bastante bacana, todo está debajo. Está precioso. ¿Sabes que si se descubrieron todo esto sería una ciudad que competiría con cualquiera de las grandes? Sí. Esto no era una aldea. ¿Aquí cuánta gente pudo haber habido? Sí. Por lo menos docenas de miles. La concesión está compacta. La cantidad de tres casas que se ven por ahí. Sí, es de aquí. Pero ahí hay otro montículo, por lo que está la torre. Curiado todo es como que se estima el viejo. Mismo con Tula, por lo menos. Ah, le da vuelta ahí. Sí, más grande, ¿verdad? Sí. Se ve que es viejo, mucho antes de la mexica. Y fue en la ciudad de Portrato. Fue de las ciudades del Epiclásico que se desperdiciaron dentro de Huaca, de Vida. Y desplegaron. Y fue Castelerero y se mochó chico. Ese estilo, sí. Y estaba en montaña, generalmente. ¿Quieres ir allá donde está? Sí, yo quisiera, sí, sí. ¿Crees que haya salido allí? Sí. Sí, así. Por favor. La ranita. Tamazoli, ¿no? ¿Cómo se dice rana? Sí. Tamazoli. Tamazulapan es el río de las... Sí, Tamazolapan. Bueno, es que en esta quedó Tamazulapan. Y hacia allá es donde estaban todas las ciénagas. Claro. Por eso. Por eso la ranita. Y de aquí bajaban directo a la pesquería allá abajo. Quiere decir que ya de aquí para abajo no hay que esperar monumentos grandes. Pero también significa que todo esto fue rellenado. Tenía mucha intención este lugar. Tenía mucha intención. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.